Bienvenidos a The Manny Perez Show, el show que informa, trabaja y resuelve los problemas de nuestra comunidad. ¡Sí podemos! Con The Manny Perez Show. Hola mi gente y bienvenidos a The Manny Perez Show. Yo soy Manny, Manuel Pérez, su servidor público en la parte noroccidental de Queens, líder comunitario, líder demócrata y sí, una persona que ayuda a cada uno de ustedes a encontrar soluciones. Conmigo está nuestra periodista Gabriela Ascanio y nuestro productor Julio Camacho. Y hoy vamos a estar hablando de los y las políticos. Vamos a hablar un poco de eso, pero primero nuestra periodista Gabriela Ascanio nos va a decir algo sobre lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Bueno, todas las semanas hablamos sobre la violencia que hay en la calle. No es ningún secreto que eso es algo con lo que vamos a vivir siempre porque siempre hay gente que está dispuesta a hacerle daño a otros. Y en especial he visto muchas noticias sobre personas que han sido arrolladas por vehículos y no solamente que las han sido atropelladas, sino que luego del accidente el vehículo se retira del área dejando a la persona tirada en el suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ver a ambos lados al cruzar la calle. Mucha gente cruza a pesar de que tiene el semáforo en rojo porque dicen, seguramente piensan, no, el carro tiene que parar. A veces no da tiempo de parar y una cosa que se puede evitar termina siendo algo serio. Como decía mi papá, mi papá siempre me decía, tienes que estar pendiente de la calle porque los carros golpean duro. Y es verdad, un accidente no es algo en lo que tú te quieras ver involucrado porque duele. Duele. Entonces lo menos que te puede pasar es un raspón, un hueso roto, pero puedes perder la vida por no estar pendiente, por no esperar un minuto a que el semáforo cambie. Ahora con las buenas noticias, el paquete de alivio ha sido aprobado por el Senado. Vi que ya dentro de poco muchos de nosotros vamos a estar recibiendo un nuevo cheque de estímulo. Los beneficios del desempleo van a ser extendidos. Creo que, por favor, yo no sé si eso es un beneficio que se recibe semanal o mensual, pero bueno, ya muchas personas van a seguirlo recibiendo. Y por supuesto que no es algo que te va a resolver la vida, no es un dinero que te va a resolver el año, pero es algo que mucha gente necesita para poder comprar comida este mes, para pagar la renta de su vivienda. Y es algo que ayuda. Es una ayuda que mucha gente necesita. Y por supuesto hubo muchos políticos que estuvieron poniendo obstáculos para que no se aprobara. Pero bueno, ya fue aprobado y aparentemente a partir de este mes muchos van a estar recibiendo ese cheque. Por otro lado, el alcalde de Blasio está informando que va a haber una reforma de la policía, de los cuerpos policiales, donde haya transparencia, haya menos corrupción y que sean responsables de cualquier cosa que ellos hagan. Y bueno, idealmente no haya, o sea, digo que haya menos corrupción, no cero corrupción, porque en un mundo ideal todos son buenas personas y todos hacen las cosas que deben hacer. Pero no todo es así, todos pensamos diferentes. Y bueno, como dice el dicho, el dinero no es amigo de nadie y siempre va a haber gente que esté dispuesta a hacer cosas indebidas. Por supuesto, al haber normas y cosas más serias o responsabilidades que se vayan a tomar en caso de que alguien tome una decisión equivocada, pues a lo mejor van a sentir un poco más de temor o no temor, o un poco más de reserva antes de hacer algo indebido, porque el asunto no es que hagas algo malo, sino que hay consecuencias que eso trae. Entonces, bueno, esperemos que eso funcione y que, o sea, la policía es algo de lo que necesitamos siempre. Quieras o no, en algún punto vas a necesitar de la policía. Esperamos que no, pero en algún punto es necesaria. Y bueno, ¿por qué no tratar de mejorarla? Sí, muy cierto. Déjame rápidamente comentar, siempre pensando en el término de los políticos, pero comentar un poco lo que hablaste. Ahorita, por cierto, uno de los problemas que tenemos, como dijo Gabriela, es que en la calle hay un poquito más de peligro, porque hay personas que no han manejado en ese, y agarran un carro y empiezan a manejar y pueden perder el control. La otra cosa es que hay personas jóvenes que no tienen su licencia y están manejando y entonces tienen un choque y se van corriendo. Se olvidan de que estamos en una ciudad y en un país donde si tú rompes una ley, lo más probable es que te van a descubrir y va a ser público. Si tú estás manejando un carro y chocas, hay cámaras de tráfico, de las luces rojas, hay distintas cosas donde a ti te pueden identificar y después tienes un problema severo porque te fuiste del lugar del accidente, peor aún si le causaste daño a otra persona. Pero lo que dijo Gabriela, hay que tener cuidado. En las noticias hay muchos casos de personas que se ponen a discutir o pelear con otro que está desequilibrado y saca una pistola o un cuchillo y han matado a gente así. Y es una muerte que uno la mire y dice, cúchale, qué pena que esa persona se puso a pelear. Yo entiendo, a veces provoca pelear, a veces uno no se la aguanta. Estamos en unos momentos de frustración con esta pandemia. Pero por favor, eviten el peligro, anden con cuidado. Y sí, hay un poquito más de crimen ahorita, sí hay un poquito más de crimen. Las calles están vacías en la noche y entonces si estás caminando de noche, sí hay personas, hay criminales que están buscando presa fácil. Nos mudamos al próximo tópico, al tópico del estímulo económico. ¡Wow! Presidente Biden prometió ese estímulo y lo propuso en enero. Ya estamos en marzo. Y ahora es que se ha logrado que los políticos del Congreso, del Senado, aprueben un paquete un poquito modificado, pero que lo aprueben y del Senado ahorita tiene que regresar al Congreso, a los miembros, a los representativos, representantes en el Congreso, para que ellos aprueben los ajustes y luego pueda ir al presidente para su firma y que se vuelva ley. El estímulo es eso, un estímulo. Nos ayuda a nosotros con nuestros cheques de desempleo, con dinero que está entrando a la ciudad, al Estado, pero también es un estímulo para que la economía de los Estados Unidos pueda reponerse, puedan haber más empleos, especialmente ahora que mucha gente se está vacunando. La persona que tenga su vacuna al día que haya tenido, si son dos dosis, dos dosis, si es de una dosis, una dosis, esa persona ya está más protegida contra el COVID y puede sentirse un poco más cómoda y segura buscando empleo. También, les recuerdo siempre en este programa, también puedes montar tu empresa, tu propio negocio. Todo está cambiando, muchas cosas se están haciendo a distancia. Piensen, comuníquense con nosotros. Y nos vamos al tercer punto. La noticia de que el alcalde va a hacer modificaciones a la reglamentación de la policía de la ciudad. Y el alcalde y muchas personas han estado diciendo que es que hay que aumentar la transparencia, hay que saber lo que se está haciendo, hay que saber por qué se está haciendo, hay que eliminar las injusticias, porque sí, hay injusticias. Y hay que aumentar lo que llaman accountability, que es que cada persona responde individualmente. si yo cometía un error, yo debería ser responsable por los efectos de ese error. Y eso no se debería esconder. Y tristemente, sí, había, habían secretos. Y esos secretos, mucha gente entonces pensaba mal. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta pensar mal de los políticos y de los empleados públicos cuando algo es secreto. Ah, no, no me quieren decir, eso quiere decir que están haciendo algo mal. Bueno, señores, si ustedes piensan así, lo entiendo. Porque de muchacho, yo sé que yo pensaba así. ¿Por qué? Porque en mi casa, si a mí mismo mi papá no me decía algo, no me informaba de qué era lo que estaba haciendo y yo casi seguro lo que él iba a hacer a mí no me iba a gustar. Y él no me decía para que yo no me quejara. Y después, bueno, ya había hecho lo que tenía que hacer y yo podía quejarme lo que quisiera, pero él ya había hecho. Que en paz descanse mi padre. Él hizo lo mejor que creía que podía hacer, pero a mí me gusta la transparencia. Entonces, estamos hablando de políticos. Y hay dos tipos de políticos, básicamente. Hay los políticos, las políticos, que son servidores públicos, que se preocupan por ti y por mí y por toda la gente. Hay otros políticos que lo que quieren es el poder, lo que quieren es el control. De verdad, lo que quieren ser es dictadores, porque quieren es mandar. y si nuestros pueblos han electo dictadores, personas que abusan de las leyes, que abusan de todo. Y en nuestros pueblos, estoy aquí incluyendo este, porque los últimos cuatro años yo soy demócrata y yo no niego, yo no creo que nuestro gobierno en los últimos cuatro años era muy democrático. Teníamos una persona diciendo que el COVID no era un peligro hasta que se murieron más de 100.000 personas, que la gente no tenía que tener vacuna, que la gente no tenía que usar máscara. Teníamos a una persona que debía servir al público, atendernos, y lo que estaba haciendo era ayudando a un grupito muy reservado. De ese grupo reservado hay los líderes republicanos que ahorita frenaron por dos meses el paquete de estímulo. Yo no estoy de acuerdo con los políticos que quieren ser dictadores, que quieren ser autócratas, que quieren es robar. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo entiendo a la gente que dice que los políticos pero están pensando en ese grupito. ¿Por qué me vas a culpar a mí que tengo en la ciudad de Nueva Yulia más de 20 años de gratis ayudando a mi comunidad? ¿Por qué me vas a acusar a mí de ser igual a todos los demás? No tiene lógica. y eso es algo que tenemos que entender. Hay que pensar, no juzgar a todos por la misma regla. Ah, no, es que como Pedro, y perdonen los Pedro que hay por ahí, porque Pedro robó algo, todos los Pedro son ladrones. no, no, no es así. Gabriela, ¿qué piensas tú? Bueno, ya para cerrar este bloque, las personas que están en el poder, uno tiende a darle toda su confianza y por supuesto uno tiene que confiar en ellos porque están allí para tomar decisiones importantes para nosotros, pero son personas que también cometen errores, no son perfectos, son seres humanos, obvio, los errores que se les puede permitir tienen que ser aquellos que no involucran algo ilegal, que no es que agarraron dinero y se lo metieron al bolsillo, ellos cuentan con un equipo que les aconseja mirar esto de esta manera, esto de esta forma, por lo tanto, el margen de error debe ser limitado, debe ser mucho menos que el que puedo cometer yo como individuo que no, o sea, no ando con un séquito de personas diciéndome esto y esto no lo debes hacer. Por supuesto, son personas que están preparadas y tienen que tomar responsabilidad por las cosas que hacen, pero bueno, todos cometemos errores y depende de la persona a la que le preguntes porque a lo mejor algo que es prioridad para mí no lo es para ti y esa decisión que ese político toma yo considero que es la correcta y estoy satisfecha con el resultado, pero a lo mejor si te preguntan a ti tú dices no, esa es la peor decisión que él pudo haber tomado, él se equivocó, y todos pensamos diferentes, no todos no todos consideramos que las opciones son las mismas y bueno, siempre, o sea, creo que depende de la persona que le pregunta. Por supuesto, hay algo que no involucre algo ilegal porque ahí sí es algo que no se puede perdonar. Sí, y estamos en un país de leyes, especialmente en los Estados Unidos donde, como dije antes, todo se va a saber. Entonces, si violas la ley, te lo van a descubrir, van a haber consecuencias. Lo importante es que nosotros, los ciudadanos, nosotros, el pueblo, también tenemos que estar alerta. No esperar que otra persona sea la que denuncie el crimen o hable con el representante electo a decirle, mira, eso no es lo que yo quiero. ¿Cuánto tiempo nos queda, Gabriela? Cero minutos. Ya me pasé. Bueno, ahorita vamos a regresar y vamos a seguir esta conversación, discusión, análisis sobre los políticos y regresamos en unos momentos con The Manny Pérez Show con Manuel Pérez, este servidor, con nuestra periodista Gabriela Ascanio, nuestro productor Julio Camachos. Hasta ahorita, no se vayan. Hola mi gente, y ya estamos de regresos con The Manny Pérez Show. Yo soy Manuel Pérez Manny, su servidor público aquí en la parte norte-occidental de Queens, siempre buscando soluciones para ustedes, líder comunitario y líder político, además de ser una persona que ayuda a encontrar el éxito. conmigo conmigo está nuestra periodista Gabriela Ascanio y nuestro productor Julio Camacho. Y hoy estamos hablando de los políticos, las políticos, este, para no confundir con las políticas que es otra cosa, estamos hablando en la primera parte estuvimos hablando del problema pues de que si alguien rompe una ley de verdad que hay que procesarla y la ley americana y muchas democracias tienen un detalle que sí debemos recordar. Como se descubrió al principio de la democracia que era muy fácil que a un político honesto, a una persona que era un servidor público lo quisiera meter preso con cualquier acusación falsa, hay cierta inmunidad. Y esa inmunidad básicamente cubre al servidor público cuando está haciendo su trabajo hasta que hagan una investigación. En el caso de la orden del alcalde de Blasio, básicamente lo que se está haciendo es que las investigaciones después de cierto tiempo dejen de ser privadas, secretas. ¿Por qué? Porque hay que tener transparencia. Si hay una persona que lleva 30 acusaciones de abuso, por Dios, no esperes a que haga la 31. Hay que tener transparencia y toda persona debe ser responsable por lo que hace. En el término de los tribunales, por eso es que se quiere que cuando una persona la acuse, el juicio sea rápido y las decisiones se tomen. En nuestra ciudad hubo un abuso de ese proceso donde personas podían pasar más de un año preso sin que fueran ante un tribunal y era injusto. Es injusto porque la idea es que si a ti te acusan, tú vayas a un tribunal rápidamente para determinar si eres culpable o no eres o no eres culpable. Esa es la idea. ¿Qué pruebas hay contra ti? Eso no es solo, por cierto, en los Estados Unidos. En otros países también hay ciertas situaciones donde te pueden meter preso y tú estás bajo investigación por meses, años y te tienen preso y muchas veces con secreto con la acusación contra ti siendo secreto. Pero vamos a regresar a los políticos y vamos a regresar a esta ciudad. Y les quiero recordar que los políticos son como los jugadores de fútbol. Hay, cuando uno está viendo dos equipos ahí en el juego de fútbol, siempre vamos a defender a nuestro equipo. Esa es la primera, casi siempre. Pero de los jugadores hay una persona que le gusta la jugada que hizo, hay otro que le dice que no, que se equivocó, que debió haber cruzado a la derecha, que debió haber corrido, que debió haber retrocedido. Nosotros como seres humanos siempre tenemos una opinión y no siempre estamos de acuerdo con la persona que está trabajando para nosotros. Porque el jugador de fútbol lo que quiere es que nosotros sigamos viendo fútbol. Igual ocurre con los políticos. No siempre vas a estar de acuerdo con lo que hace tu representante. No siempre vas a estar de acuerdo porque a veces tu representante va a tener que tomar una decisión difícil. Cuando yo estudiaba administración de hospitales me recuerdo que una de las decisiones más difíciles de un hospital era si se compraba un equipo especializado para salvar dos o tres vidas o si hacía un programa masivo de vacunas infantiles que iba a salvar a miles de niños. Las vacunas como ustedes ya han visto salvo en una pandemia la gente no le presta mucha atención a las vacunas sino para decir ay no eso pica eso duele y hay personas que no quieren vacunas por cierto ya yo me vacuné dos veces no tuve efectos estoy muy bien entonces en el administrador de un hospital tenía que decidir si iba a promover vacunas para salvar a miles de niños o comprar el equipo caro que iba a traer prestigio que iba a traer bastante fotografía y toda la gente ahí los políticos y demás que iba a salvar a dos o tres vidas son decisiones difíciles yo personalmente siempre he pensado que yo prefiero salvar a miles de niños pero no niego que hay que planificar para tener los equipos también porque gracias a esos equipos muchos de nosotros muchos de ustedes que están escuchando este programa han podido salvarse de una enfermedad grave así que son decisiones que vas a hacer tú entonces para tener una mejor relación con los políticos bueno la primera cosa es recordar que hay los servidores públicos y hay si los dictadores así sean electos son dictadores lo que quieren es decir te tienen que hacer tal cosa y si no lo hace te pisan estoy bien en desacuerdo con eso creo que es un abuso de poder pero esa gente existe ¿por qué? porque hay quienes los aplauden hay quienes quieren seguirlos quieren seguir su lineamiento si no recuerdan lo que pasó en el congreso a principios de enero algo inconcebible en este país había un líder que promovió violencia por mucho tiempo hay gente que sigue ese tipo de líder pero nosotros lo que creemos en la democracia lo que creemos en trabajar juntos y tener servidores públicos lo que tenemos que hacer es primero pensar inteligentemente para elegir para apoyar a la gente que va a trabajar para nosotros ah que no son tan emocionantes no no son tan emocionantes ah que no reparten dinero y contrato y eso muchas veces no lo van a hacer porque es ilegal piensa y recuerda tú eres el jefe o la jefe de los representantes electos así que si los estás eligiendo mal tienes que mejorar tu forma de elegirlos y al que dice no yo no me meto yo no voto yo no hago nada bueno estás dejando que otro vote por ti ese es como el que quiere que los papás les cojan las novias o la que quiere que los papás les cojan los novios o póngalo como lo quieras si tú quieres que otra persona decida por ti ok no participes no votes tienes tienes que estar pendiente de tu comunidad de tus vecinos infórmate ahorita hay elecciones para muchos cargos en la ciudad de hecho hasta yo soy candidato infórmense que no es perfecto que no vas a poder sentarte con todos los políticos a hablar de hecho hay demasiado no te da el tiempo no es posible pero si te puedes informar puedes ser inteligente y eso es muy importante y recuerda si consulta con tus amigos pero no dejes que las emociones sean las que te dicen hacia donde ir ahorita hay un ranqueo de los candidatos puedes escoger primer lugar segundo lugar tercer lugar hasta un quinto lugar eso ayuda en el proceso no es fácil porque normalmente nos gusta una sola persona no a mí me gusta a mí me gusta pedro pedro pero y de segundo que no sé no sé no sé nada de los demás eso es algo que te invito a que te informes cuánto tiempo nos queda gabriela dos minutos qué opinión tienes tú sobre esto de cómo encontrar un político que nos guste yo creo que la gente no todo el mundo le da la importancia que eso requiere y uno se tiene que comentar cuando cuando hay elecciones de algo todo es importante no solamente el presidente todos los cargos que están por debajo también que uno dice bueno no concejal no eso no me importa si importa porque es la persona que va a tomar decisiones de tu área más cercana ya no es algo para todo el país sobre todo un país como este donde hay tantos estados que tienen leyes diferentes que son autónomos mientras más pequeño se va a hacer cargo es más importante porque te va a dar más directamente es importante documentarse hay que que son los candidatos esa persona va a estar allí por un par de años tomando decisiones por ti y es algo tan complicado que la gente no le gusta votar a muchos siempre los números de las personas que votan son alrededor de los 60 70% que haya 40% de personas de un país como este que es tan grande que no ejerza el derecho al voto es difícil porque hay personas hay 40% de personas que no son escuchadas de qué es lo que quieren votar no solamente es un derecho es un deber esa persona que está allí va a tomar las decisiones importantes por un par de años y a lo mejor a ti no te va a gustar esa decisión tú vas a decir él se equivocó y uno pregunta pero tú votaste no bueno lamentablemente tienes que o sea por decirlo de alguna manera aguantar esas decisiones porque tú no no alzaste tu voz no dijiste mira esas políticas que él propone no son las que me gustan yo prefiero a María o prefiero a José voy a votar por él no ni siquiera hiciste el intento de que esa persona con propuestas interesantes con propuestas que a lo mejor son las que más te gustan a ti llegara a ese punto votar es sumamente importante participar en esas cosas son súper importantes y bueno como todo hay gente que dice no eso no me afecta si te afecta todo lo que suceda en el área donde tú vivas te afecta porque hasta que cambien la política de que el aseo en vez de pasar lunes y martes pasa nada más los viernes ya eso cambia por completo tu dinámica y algo tan básico como es que alguien te recoja la basura o sea ya eso cambia tu dinámica cambia lo que hay que hacer día con día entonces bueno hay que averiguar cuáles son las propuestas cuáles son el candidato qué es lo que propone porque a lo mejor no es que a mí me gusta cómo se ve él y el partido que representa está bien si tú votas por el partido contrario no es grave o sea sucede que a veces la persona de otro partido tiene mejores propuestas y a lo mejor es la que hacer un mejor trabajo por eso hay que investigar un poco sí porque tú estás eligiendo una persona tú no estás eligiendo un partido el partido solamente son algunas ideologías comunes a todos los que participan en ese partido aunque en la política de los Estados Unidos vemos a muchos políticos que se declaran que son de un partido pero sus intereses son diferentes a los intereses del partido pero en este país te dejan decidir qué partido tú vas a decir que tú perteneces y los partidos aquí son un poco diferentes a los de nuestros países donde hay mucho más control entonces mi gente bien importante recuerden los políticos son nuestros empleados ustedes deben informarse quiénes son los candidatos qué es lo que hay presten atención porque hay candidatos que prometen de todo y eso es uno se ríe ah no es que no se le puede creer bueno no es que tú le puedes creer a algunos pero ojo el que te dice la verdad probablemente va a decir una o dos cosas con las cuales tú no estás de acuerdo ¿por qué? porque todos somos diferentes entonces por favor estamos con ustedes el próximo miércoles a las 7 con este programa en español y espero que les haya agradado esta discusión sobre los políticos y si no están de acuerdo si sí están de acuerdo si tienen preguntas por favor comuníquense con nosotros aquí en facebook me despido Manuel Pérez Manny nuestra periodista Gabriela Ascaño y Julio en América TV Productions The Manny Pérez Show hasta la semana que viene gracias 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 por acompañarnos en The Manny Pérez Show el show que importa trabaja y resuelve los problemas en nuestra comunidad si podemos The Manny Pérez Show